Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy venimos al doctor, pues decidimos traer a Armando Litos. Armando Escándalos. Decidimos traer a Armandito, ¿verdad? El hijo de Flor. Entonces, estábamos ahí en la casa y Flor me dijo que quería traerlo porque le ha estado dando mucho dolor de cabeza y ha tenido dolor de oído, creo. Y el otro día venimos, que trajimos a Doña Vidalina al doctor y la Flor le preguntó que si que le podía dar al nene, que le dolía la cabeza y él le dijo que lo tendría que traer para que él lo examine y decirle, ¿verdad? ¿Qué medicamento, qué tratamiento le puede dar? Ahí en el doctor, ¿verdad? En el local de enfrente. Entonces, ¿qué nos puede decir la Flor, verdad? Porque ella es la que más sabe, que es la mamá. Y pues, ahí, hoy traje al niño, ¿verdad? El doctor, a ver qué me dice, ¿verdad? Porque sí, el nene, pues, le da muchos dolores de cabeza. De cabeza, entonces, pues él hasta el dolor que le da lo hace llorar. Lo hace llorar, entonces él se pone a llorar. Por veces le duele la cabeza en la noche o si no en el día, a cualquier hora. Y él dice que él siente como si algo le brincara en la cabeza. Es un gusano. No, pero yo digo que le ha de pulsar, por eso él dice que le brinca. Porque él dice que le... Dicen que a veces cuando las personas tienen mucho dolor de cabeza y comen mucha carne de cerdo, hay un parásito de que se les sube la cabeza. No sé si estoy mal, pero la otra vez nos dijeron de que... Me enseñaron una foto de un parásito así largo, ve así chiquitito, al gadito, pero así bien largo. Y que eso lo tenía un señor en la cabeza y se lo sacaron. ¿Sí? Le tenía un suscriptor, me contó. Sí, pero primeramente días, pues, en este caso no es así. Ya están asustando a la boca. No, no, ya estoy contando. El niño está bien asustado. Ay, no. Sí, y pues también le da dolor de cabeza y le sale sangre de la nariz. ¿Le sale sangre? Sí, a él le sale sangre de la nariz. Entonces ya, de ya tiempito, ¿verdad? Que a él le sale sangre de la nariz, igual le da dolor de oídos, de vez en cuando, ¿verdad? Pero siempre le da. Pero, pues, hasta ahora me decidí traerlo, pues, porque como yo le doy pastillas, pero no se le quitan. Yo le compro pastillas, así, ¿verdad? Para el dolor de cabeza. Pero no se le quita. Entonces, de ver que tanto que no se le quita lo que él tiene, entonces mejor lo decidí traerlo. Pero, sí, él está asustado porque me está preguntando que si lo van a inyectar. Entonces, ahí viene asustado, pero yo le digo que no, que no lo van a inyectar. ¿No te van a inyectar, nene? Bueno, entonces ahorita Flor va a entrar allá al doctor. Este, miren, aquí dice no corten limón, así que si quieres cortar limón y no vayas a cortar, ¿viste? Es que lo que pasa es que hay personas que los cortan solo por travesías también. ¿Cortan qué? Por favor no corta limón, dice. Por favor no corta limón. Bueno, pues vamos a esperar. Pues continuamos aquí y ya nos venimos del doctor y Florecita tiene los resultados. Que ya nos cuente qué le dijo el doctor. Ah, sí, pues, me dijo que era debilidad. Ajá, es debilidad. Debilidad, sí. Sí, entonces, me dijo que le salía sangre de narices por encima, me dice. Ajá, eso fue lo que me dijo. Pero ¿cuándo le sale sangre de narices? Sí, le sale sangre de narices, pero no le sale todos los días, ¿verdad? Ajá, que así de vez en cuando. Ajá, entonces, me dejó vitamina porque me dijo que está muy débil, muy débil, va y muy fálido. Ajá, entonces le dejó esta vitamina. El Maxivir, ese es bueno. Son buenas. Ajá, tiene hierro, ahí dice con hierro y lisina, dices. Y entonces, dos de estas, igual dos de estas, ¿eh? Un trafer, trafer. Ajá, dos de estas. Y un desparasitante primero. Ajá. Se tiene que tomar este desparasitante porque también me preguntó, ¿verdad? Qué sé cuánto tenía de no dar el desparasitante y yo le dije que ya tenía bastante tiempo. Sí. Entonces, me dejó este, mira. Este es el desparasitante. Entonces, se le va a dar esto primero y a estos que se termina el desparasitante, pues, se le van a dar estas vitaminas. Y, pues, primeramente yo, ¿verdad?, que se le quita, ¿verdad?, el dolor de cabeza. O, al igual, si, pues, le vuelve a dar dolor de cabeza, pues, me imagino que se le tienen que hacer exámenes. Sí. Pero, pues, el doctor me dijo que le diera esto para mientras y gracias a Dios, pues, que no es nada grave. Nada grave. Sí. Y, pues, yo me quedé admirada. Aunque me quedé así, asombrada. ¿Cómo es asombrada, espantada, asustada? Porque solo en esto, en estas cinco cosas, gasté trescientos setenta y cinco. Buena. ¿Y estas tres cositas? No, en las cinco. Cinco. Diez cosas. Ajá. Entonces, al día tomar. Bueno, entonces, a la Milka se le cortó el video, porque dice que él estaba dando una llamada. Dale, gasta. Sí. Que se le iba a contar bien. De ese fue el que le dieron al otro niño el otro día, Flor. Sí, de ese. Sí, sí, de ese lo dieron al niño. Ajá. Y no sé si el de este va despacitando. No, el de que le dieron ahí era muy fuerte. Era más fuerte. Ajá. Sí, no, yo estoy diciendo que solo en esto, me gasté trescientos setenta y cinco. Un poquito. Y vengo, poquito, poquito. El otro día, yo que llevé a doña Lidia, gasté más de quinientos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. No. No. Ah, pero yo así, como yo pues, que me cuesta bastante, pues para mí es para mí. A mí te cuesta bastante, pues es difícil. Sí, porque yo le pagué a doña Lidia, ¿qué? Este, le pagué ciento cincuenta para que le sacaran la muela. De ahí que ella no tenía dieta ya, se enfermó y le pagué su mes cabal, ¿verdad? Y quedé como casi dos semanas que no trabajó. Este, y le pagué su mes cabal. Y aparte era medicina que me compró. Y, y este, le, de ahí, este se le inflamó la muela, tenía, ¿qué? Una gran infección. Y a esos que le habían quitado la muela y, y estaba bien mala. Entonces, eh, se me dio lástima decidí llevarla. Yo creí también que iba a gastar unos doscientos de tal. Un poco. En medicina, ¿cuál? Había un gran quimiento, así, algo. ¿Qué? Me puse, chiquita. Y me quedé también sin nada en chedilla, porque, y por igual pagué el, este, el medicamento. De doña Lidia. Sí, pero lo bueno es que es caro, pero es buena medicina. Ah, es caro, pero es bueno. Y es tan importante también, que le caiga bien. Primeramente, yo se va a caer bien en la medicina maldita. Y gracias a Dios, verdad, que Florecita lo tuvo a llevar al doctor, porque, está chiquito el niño, ¿verdad? Y él, que le da salud de cabeza y todo así, ¿verdad? Y gracias a Dios que lo llevó. Por eso me acuerdo. Sí, igual yo, ya tiempo lo quería llevar al doctor, pero como decimos, ¿verdad? Cuesta bastante, entonces, por veces uno no lleva a sus hijos al doctor, pues, porque el dinero que tiene, pues, nada más para la comida. Al igual, hay muchas personas aquí, ¿verdad? Que se enferman y, pues, no buscan doctores, que nada más, como dicen, uno compra medicina, ¿verdad? Solo a la farmacia y así le da a los hijos. Entonces, pues, así he pasado yo siempre con mis niños, pues, yo casi nunca los he llevado al doctor, pues, porque cuesta bastante con el dinero. Lo único que hago, ¿verdad?, cuando se me enferman, es comprarles pastillas, ¿verdad?, así de farmacia, ir a comprar una acetaminopén, así cuando le dolen las cabezas. Bueno, porque, realmente, solo llevando al doctor, pues, sale bastante caro, ¿verdad? Pero, gracias a Dios que ahorita sí tuve la oportunidad de llevar al nene, ¿verdad? Y, primeramente, Dios, se le quite eso, lo que él tiene, pues, porque sí, me preocupo mucho, porque a él hasta llora, llora bastante cuando le agarra dolor de cabeza. Pero, y yo le digo que no ande en el sol también. Sí, eso le va a saber. Igual, dice que está estudiando, le va a caer bien la medicina. Sí. Sí, 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 es un doctor que se mira bastante palio, y lo pesó y pesa, pesa muy poco. No pesa mucho. Y tiene nueve. Nueve años tiene, sí. Pero. Bueno, entonces, ay, se caer. Ay, no, yo no sé qué tengo, pero yo también voy a ir al doctor, fíjense. Sí, porque me he sentido muy mal. Me han salido muchas espinillas. Yo también voy a ir al doctor. ¿Por qué? No, por nada. No, es que me dio risa y a la mica estaba riendo, porque usted preguntó si usted dijo, ¿verdad?, de que habíamos gastado eso con el medicamento de Doña Lidia. Sí, le digo yo, y yo me andaba a saber, y aquí él va a desreírse. Te lo sabía que ahí tengo los residuos. Sí, él va a desreírse, porque yo dije que sí, y no, ni siquiera ni me andaba yo. Ay, David me ha estado haciendo muchas espinillas, ¿sabe por qué? Tal vez es por el estrés. Igual a mí se me quitó. Tengo muchas espinillas, y ya un mes que se me quitó eso que tenía en el labio. ¿Se dio cuenta cómo lo tenía? Ya ves, se me quitó. ¿Y ya tengo un mes de que estoy de forma muy... No, 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 es estrés, o sea, siento como, este, me ha estado haciendo muchas espinillas, me da mucho dolor de cabeza, y tengo que ir al doctor, pero, ay, ¿qué te pasa? Pero ya, el doctor, el otro año. ¿Te duele la cabeza tomarte dos aspirinas de un solo? Yo así hago, yo soy bien así, ¿verdad? Cuando siento que me duele bastante la cabeza, mando a comprar aspirinas, y me pongo dos aspirinas de un solo, y pues dicen que es mal. A mí sí, no me gusta ir al doctor, y yo no, y qué raro, solamente que me esté muriendo es que va al doctor, porque si, así por ejemplo, que ahorita que me da dolor de cabeza, de que a veces me duele, por ejemplo, la cintura, o me duele, este, los ovarios, o a veces una agarra de dolor aquí, ¿ven? Entonces, es así, ¿verdad? A veces me van a dar dolor, y no te dicen que, ay, que me duele, voy a ir. No, que a mí me gusta tomar mucho agua de apazote, porque si el agua de apazote, le limpia uno al estómago, ¿verdad? Y cuando así me dicen, yo estoy mala, me dicen, ¿no es el doctor, no es el doctor? Me dicen, ay, no, le digo yo, ¿qué voy a ir, en serio, a gastar? A mí no me gusta gastar en mí, así, en medicina, o ir al doctor, no me gusta. O sea, yo prefiero que me pase lo que siento, a ir a gastar, porque si yo voy al doctor, entonces me empiezan a recetar, y ya gana hasta uno más de 500, y ese me duele, gastar ese dinero en mí. Ahora, si mis hijos, mi mamá se enferma, ahí sí va, ay, yo rapidito miro cómo le hago para pagar los gastos médicos, pero ya así de que yo, ay, que la santa está mala, y voy al doctor a gastar, no, mejor me espero que se me pase la enfermedad. Sí, igual yo tampoco no voy al doctor, lo que voy a hacer también es comprar medicina, porque si se dan cuenta, ya a mediodía me viene agarrando un sueño y una pereza, que ay, Dios mío. Esa anemia. Si les contara, y después me va a dar a los días. Ah, no, porque más mucho te desvelaste. No, no, ya sabes, y Rosa, la Andrea te doy a la una, dos de la mañana, se levanta tarde, y todo eso lo ha agotado, estar solo en el teléfono. No, pero a veces, bueno, ahorita aproximadamente ya no me he estado durmiendo hasta ahora. Porque un día lleva que no se ha dormido tan noche ayer. No, a cinco días, a las diez. No, a diez, a diez. A las diez, sí, pero. Pero no estaba bien, no, cuando vivimos, que era la una. Estábamos platicando. Es tirosa. No, pero igual, verdad, necesito tomar vitamina también. Bueno. No, la Andrea lo que tiene que hacer es cambiar todos sus hábitos, no dormirse muy tarde, para que, para que no les estén dormidos de cabeza. No, pero igual, no, sí, sí, yo lo sé, pero ya tengo más de un año, dos años, un año, y, o sea, vitaminas, sí, tienen que comprar un desparasitante y unas vitaminas y vitaminarse, pero también hay que cuidarse. Sí, y ahorita ya no me voy a, ya no me voy a dormir. Mejor tomamos pastel, muchas, yo no tomamos pastel. Sí. Ya no hay. Apenas un pedacito. Como dicen que sea un pedacito. Bueno, nos quedemos pastel. Sí, de una vez, mira, Flor, toda la fruta lo quitaron de encima. ¿Quién se la quitó? Saber, no, ahí andaban cada lata, abrían la reina. Yo les dije que estuvieran quietos. Que pura lata son. Que me convencen que no hay amor para el prójimo. Este, vamos a comer pastel. Por eso nos despedimos y nos vemos en un video más. Adiós. Adiós.